Música Bueno pues primero como es habitual pues daros las gracias a la EFMI, a la Fundación Ana Carolina y en especial a ti Javier por invitarme de nuevo a participar en estas cosas y por supuesto a los familiares y a los niños que están por ahí que ya son como de casa, ya los conozco a casi todos de verlos muchas veces en las reuniones Yo os voy a hablar un poco de modelos celulares o sea de lo que hacemos para saber si una mutación es patológica lo voy a hacer lo más sencillo que pueda pero la idea fundamental es daros a ver que se está trabajando sobre esto o sea que no es una cosa que nada más se analiza, se hace un diagnóstico y se tiene una enfermedad sino que hay mucha gente que está haciendo mucha investigación sobre estos temas aunque como es muy complejo pues cuesta mucho en llegar a resultados muy concluyentes entonces la idea fundamental es si tenemos una mutación, si un niño o un adulto tiene una mutación de las ya súper conocidas que son patológicas pues no hay nada más que decir ya está súper demostrado que es patológica, tienen la mutación pues ya está terminado prácticamente lo que es el estudio genético la cuestión aparece cuando la mutación es nueva y hay que demostrar que la mutación realmente puede producir la enfermedad y esto es bastante complejo porque los modelos no son muy buenos que digamos para empezar, bueno esto es simplemente tengo unas cuantas diapositivas que van a pasar muy rápidas recordar de nuevo que la parte de la mitocondria del sistema de fosfoblación oxidativa si apagar las luces, si por favor parte del sistema de fosfoblación oxidativa está codificado por el núcleo por el genoma nuclear y parte por el genoma mitocondrial nosotros en Zaragoza trabajamos prácticamente exclusivamente con el genoma mitocondrial nosotros somos pequeñitos, un grupo pequeñito y nos dedicamos a lo pequeñito que es el genoma mitocondrial como decía una vez cuando yo trabajaba en la investigación básica una noticia que salía sobre la secundización del genoma y el transcriptoma y todo esto le llamaba pequeño pero bello pues eso es lo que es, pequeñito pero bello entonces la definición de la enfermedad genética se ha repetido numerables veces esta es una fotografía muy bonita la figura del sistema de fosfoblación oxidativa que es el que está formado por los complejos que estábamos diciendo todos estos son los diferentes complejos, los cinco complejos estas son las unidades que están codificadas no veo la diapositiva desde aquí el número de subunidades que tiene y esto es las que están codificadas la mitocondria pero nada más, voy a llegar directamente a recordar que las que son nucleares las mutaciones nucleares se heredan por herencia mendeliana de padre y madre y las que son mitocondriales, las mutaciones puntuales mitocondriales son de herencia materna este es el mapa genético del DNA mitocondrial que los que me habéis oído alguna vez ya lo tendréis muy visto donde están todos los genes que codifica son 13 genes de proteínas nada más pero luego están los 22 TRNAs que producen y los dos ribosómicos y cuando hay mutaciones producen enfermedades muy graves herencia materna y esto es a donde quiero llegar mutaciones nuevas, secuenciación del DNA mitocondrial completo hoy día la secuenciación del DNA mitocondrial completo es relativamente sencilla, es un genoma pequeño tiene 16.569 pares de bases y se puede secuenciar con relativa facilidad si sale bien hay veces que se complican las cosas y determinados fragmentos pues no amplifican o no sale bien la secuencia y nos pegamos meses y meses tratando de conseguir la secuencia otras veces, como le contaba antes a María en dos semanas hemos llegado a tener una secuenciación que sale toda la primera y lo tienen muy rápidamente pero muchas veces se tarda mucho entonces la cuestión es en que conocemos muchas mutaciones hay puestas más de 150 o bastantes más de 150 se conocen ya puntuales que es el cambio de una base por la otra y se siguen encontrando mutaciones nuevas y para poderlas declarar mutaciones patológicas pues de alguna manera tenemos que demostrar algo que nos indique que realmente produce una patología entonces lo ideal sería bueno, para cuando una mutación es patológica perdón, hay una serie de criterios de patogenicidad muy conocidos voy a mirar aquí la mutación debe de estar presente en pacientes y ausente en controles esto es lo ideal aunque hay veces pues que por ejemplo en la neuropatía óptica hereditaria de Leber pues toda la familia tiene la mutación en homoplasmia o sea, todo el DNA mitocondrial dañado y solamente una persona sufre la enfermedad los demás no la tienen pero en general debe de estar en pacientes y ausente en familiares la mutación debe encontrarse en fondos genéticos diferentes hay variedades de DNA mitocondrial cada uno de nosotros tendremos seguramente alguna variedad de DNA mitocondrial pues es importante que se encuentre en fondos genéticos diferentes tiene que haber una correlación entre el porcentaje de la mutación y el fenotipo la manifestación patológica la mutación debe ser la mejor candidata a ser patológica esto quiere decir porque muchas veces se han encontrado unas mutaciones esto ha pasado en algunas publicaciones y se declaran patológicas y después con la secuenciación completa del DNA mitocondrial ha aparecido una segunda mutación que tiene mayor pinta de ser patológica que la anterior entonces por eso es bastante conveniente secuenciar el DNA para poder llegar a demostrar realmente cuál es la patológica o no porque se encuentran varias mutaciones pues recorriente la mutación debe afectar a nucleótidos muy conservados evolutivamente esto quiere decir que si un nucleótido es muy importante o un aminoácido y una proteína es muy importante lo más normal es que no varíe que no varíe entre las personas incluso entre diferentes especies entre sí porque es muy importante para el plegamiento de la proteína o para lo que sea entonces si afecta la mutación a uno de estos sitios pues puede haber variaciones y producir la enfermedad debe afectar a dominios funcionales importantes de las proteínas prácticamente lo que he dicho y lo último es lo que voy a hablar hoy hoy ahora es la transferencia del DNA mitocondrial con una mutación a líneas celulares sin DNA mitocondrial debe ir acompañada de una transferencia del defecto molecular y celular que es la construcción de cíbridos transmitocondriales como decía antes lo ideal para poder estudiar perdón voy a seguir con esto esto es un caso que no voy a entrar en él con detalle pero para que veáis esto es un caso muy bonito que teníamos de una niña con una enfermedad muy leve realmente lo único que tenía era cuando estaba en el colegio y se iba en excursión pues se cansaba y se sentaba en las piedras mientras los demás niños corrían y jugaban y hacían de todo entonces la maestra pues se dio cuenta y dijo a esta niña le pasa algo y la llevaron al médico y luego la mandaron a un centro de referencia al San Juan de Dios en Barcelona y bueno ya encontraron pensaron que tenía una enfermedad mitocondrial tiene un defecto de la cadena respiratoria como vemos ahí marcado no voy a entrar en detalle y encontramos secuenciamos el DNA mitocondrial y encontramos esta mutación que es nueva en la subunidad del complejo 4 esto es para demostrar que secuenciamos todo el DNA mitocondrial que las demás mutaciones son que están aquí puestas en negrita se encuentran en individuos normales por lo cual no se encuentran no se consideran patológicas pero esta que hemos encontrado la que estábamos diciendo la 6.955 realmente era muy candidata a ser patológica era heteroplásmica era homoplásmica en músculo que era lo que estaba más afectado pero heteroplásmica es decir que no todas las moléculas de DNA mitocondrial estaban dañadas unas sí y otras no en los demás tejidos en los demás tejidos cual es una cosa buena para poderla considerar patológica algo he hecho que no va esto es el índice de conservación fijaros que esta mutación la posición donde está la mutación está conservada en un 99.6% de las especies de las especies no humanos especies en general o sea que es una posición muy importante por lo tanto que esté mutada pues es una razón más para considerarla patológica esto es un modelo de cómo puede variar la estructura de la proteína según el aminoácido que esté y se ve que puede cambiar un poco el canal de protones esto es un lo que llamamos un gel blue native azul nativo no sé cómo se diría en castellano donde se ve que tiene muy poquito complejo 4 estos son los controles que tenemos aquí con muchísima cantidad y la eficiencia que tenemos en el paciente este de aquí prácticamente no hay no hay nada de complejo 4 y finalmente lo que quería llegar es a los modelos celulares los modelos o sea lo ideal para poder estudiar si una mutación nueva es patológica sería lo ideal sería hacerlo con personas lógicamente pero con personas no se puede investigar no lógicamente entonces lo ideal sería tener modelos animales ratones que pudieran tener la mutación y poder hacer estudios sobre ellos por desgracia modelos animales con mutaciones humanas no existen existen algunos de mutaciones en el DNA nuclear eso se puede construir pero de mutaciones en el DNA mitocondrial y que sean semejantes a las humanas no hay ninguno con lo cual no podemos trabajar con ellos de ninguna manera y entonces hay un modelo que es celular se utilizan células en cultivo células en cultivo que son estas que están mostradas aquí a la izquierda en donde están las mitocondrias verdes las mitocondrias verdes que se les trata con un producto que se llama bromulodetidio no tiene más importancia y se les quita el DNA mitocondrial interfiere en la replicación del DNA mitocondrial y se anula las mitocondrias no desaparecen porque las mitocondrias tienen otras funciones pero el DNA mitocondrial desaparece por completo entonces estas líneas que llamamos rocero que no tienen DNA mitocondrial las fusionamos fundamentalmente con plaquetas que son estas que están mostradas aquí se puede hacer con plaquetas se puede hacer con células pero lo ideal es hacerlo con plaquetas las plaquetas son unas células que tenemos en la sangre que no tienen núcleo pero tienen mitocondrias entonces cuando fusionamos las células rocero con las plaquetas se va a formar un nuevo tipo de células que va a coger como se muestra aquí en rojo las mitocondrias del paciente entonces la idea es si la mitocondria está dañada y esa mutación es patológica el defecto que tiene el paciente se debe trasladar a la célula es decir si tiene un defecto en el complejo 1 cuando hemos metido la mitocondria en las células lógicamente deberíamos de ver un defecto en el complejo 1 en la célula entonces sería una demostración bastante evidente de que realmente se está trasladando el fenotipo a una célula y de que la mutación puede ser patológica por desgracia los modelos celulares tampoco son perfectos las líneas celulares con las que habitualmente trabajamos son derivadas de cánceres que son las células que más crecen sin ningún tipo de problemas pero tienen el gravísimo problema de que son muy malas son muy malas porque tienen una cantidad de cromosomas increíbles nosotros tenemos normalmente 46 cromosomas hemos analizado las células en cultivo y hemos encontrado desde 60 y tantos hasta 80 y tantos cromosomas o sea que no son realmente modelos muy buenos lo que pasa que siempre se utilizan con un control de la misma célula un control de la misma célula con mitocondrias normales con lo cual teóricamente los resultados se pueden decir que son correctos esto es lo que lo que he explicado aquí de la formación de las células cíbridas transmitocondriales que llamamos se crecen las células se tratan se elimina el DNA mitocondrial se obtiene una muestra de sangre del paciente se preparan las plaquetas se fusionan las líneas células de rocero y las plaquetas y entonces se seleccionan las células que llevan las mitocondrias del paciente y al final se hacen una serie de análisis bioquímicos y genéticos para comprobar si se ha trasladado el daño a la célula o no esto es lo mismo esto es lo mismo también más o menos y aquí tenemos un ejemplo que no es el de esta niña pero que no tenía fotografías muy buenas pero es un caso de MERV es un caso de MERV en el que se estudió cuál era el defecto bioquímico que producía la mutación MERV es un TRNA en los pacientes y por lo tanto ahora al trasladar a las células pues en las células en la línea en la parte de arriba a la izquierda la línea de la derecha es un control es un control y luego la línea de la izquierda es una línea de estas celulares cíbridas que llamamos en la que se les ha metido las mitocondrias de un paciente es bastante evidente las diferentes bandas que se ven representan las diferentes proteínas codificadas en el DNA mitocondrial y es bastante evidente por ejemplo aquí arriba no veo muy bien desde aquí lejos pero aquí arriba aquí en el control hay una banda y aquí no la hay ha desaparecido y sin embargo aparece una bandita aquí abajo que parece ser bueno está demostrado que es como una parte de proteína truncada de la bandita que correspondería a estar aquí arriba que en aquel momento se le llamó PTERF o proteína de PEMERF o proteína característica de la que aparece en la enfermedad de MERF pues esto es una demostración clara de que realmente el fenotipo se ha pasado a la célula y de que la mutación realmente es patológica pues esos son los estudios que realmente tenemos que hacer dicho en pocas palabras y sin meternos en profundidad para no complicar mucho las cosas si lo complicamos un poquito más pues luego se vio que era un efecto de aminoacilación la unión del aminoácido al TRNA que es lo que afecta en la síntesis de proteínas pero vamos no tiene más importancia pero la idea es eso y estas líneas celulares también las estamos utilizando en el laboratorio para poder estudiar diferentes compuestos que pudieran teóricamente tener alguna acción sobre la cadena respiratoria entonces aquí tenemos la cadena respiratoria en la parte de abajo la parte de arriba tenemos pues unos troncos de árboles que están parasitados por hongos y aquí no sé muy bien lo que tenemos estas fotografías son de Eduardo no me las conozco muy bien pero la idea es que a todas estas llamémosles infecciones o parásitos que tienen las plantas etcétera para eliminarlos hay que tratarlos de forma que eliminemos llamemos el parásito pero no matemos a la planta en este caso que eliminemos la enfermedad pero no matemos a la persona para eliminar la enfermedad entonces eso es muy importante poderlo hacer entonces esto es el citocromo la estructura del citocromo B donde están las zonas de mayores mutaciones y estas son toda una serie de moléculas que se han sintetizado en un laboratorio de química orgánica de la universidad de Alcalá que son semejantes al coenzima Q son estas dos de aquí abajo este es el coenzima Q y estas son las dos moléculas que se consideraron importantes y que pudieran ser tener cierta similitud con el coenzima Q para probarlas y las hemos probado en líneas celulares en líneas celulares lo que hemos hecho en primer lugar es construir cíbridos de diferentes variantes genéticas es decir todos nosotros seguramente pertenecemos bueno seguramente no seguro pertenecemos a una variante genética determinada que se les llama por letras A, B, C, D, F, G, H, etc en Europa pues son nueve variantes genéticas las fundamentales en América son algunas diferentes predominan mucho el aplotipo que se llama A etc y entonces construimos diferentes tipos de líneas celulares con diferentes variantes para saber si estos compuestos tenían más acción es lo que se llama farmacogenómica si tenían más acción sobre unos tipos de células con un tipo de variante de DNA mitocondrial que en otras células que con otro tipo de variante de DNA mitocondrial lo primero que se estudió fue la viabilidad de las células estudiar la duplicación de las células etc la viabilidad y se vio que funcionaba se averiguó en qué dosis era la correcta para poderlas utilizar y no matar las células se conseguía entre pone aquí entre 0,1 y 20 micromolar la concentración de coenzima plasmática es aproximadamente 0,5 micromolar con lo cual estábamos más o menos en el mismo orden de concentración para estudiarlas aquí a la izquierda figuran los diferentes tipos de células que utilizamos los diferentes tipos de células y las las diferentes compuestos que se sintetizaron para para poder estudiarlas entonces se estudiaban dos parámetros fundamentales que era la síntesis de ATP y también la potencia de membrana en ellas después de realizar bastante estudios nos quedamos nada más con dos drogas las demás se desecharon y bueno pues se ha visto esto es como interacciona se une prácticamente en el mismo sitio que se une en el coenzima Q etcétera y lo que se ve perdón lo que se ve fundamentalmente en esta gráfica que ha salido bastante mal no sé por qué no se ven las barras bien pues se ve que tienen un efecto superior sobre los individuos o células en este caso que pertenecen al apogrupo H que otros que pertenecen a otros apogrupos como el J como el K etcétera fundamentalmente tiene una acción sobre los individuos que tienen el apogrupo H esto es muy bueno saberlo porque teóricamente si esto fuera una droga que se pudiera utilizar en pacientes sabríamos que si es del apogrupo H tendría más acción que si no es del apogrupo H es decir todos somos diferentes y uno responde de una manera es como la aspirina hay gente que se toma una aspirina y no lo hace absolutamente nada hay otros que se toma una aspirina y tiene unos efectos fabulosos yo soy un respondedor nato a la aspirina en cambio hay otra gente que no le hace absolutamente nada esto claramente es un estudio de forma ecogenómica que genéticamente somos diferentes y cada uno respondemos de una manera diferente pues estos son los estudios que estamos haciendo con una financiación que nos dio la EPMI sobre todo para pagar a una persona porque más dinero no tenían para hacerlos nosotros tenemos dinero para poder desarrollar los experimentos pero tenemos muchas dificultades para poder pagar al personal entonces hemos estado en un proyectito y es lo que se está haciendo con esas drogas que lo quería mostrar aquí con agradecimiento a la EPMI por la financiación y luego para terminar quería mostrar una cosa que ponía en el título también una especie de terapia génica de las enfermedades mitocondriales esta mañana se ha hecho alguna pregunta y esto son unas cosas que salió publicada hace un par de años creo recordar de un grupo de Oregón en Estados Unidos en el que lo que pretendía hacer lo mostré en la EPMI hace poco en Madrid con lo cual los que estuvierais allí ya lo conocéis es lo que se llama trasplante nuclear en ovocitos in vitro entonces la idea sería en la parte izquierda tenemos un ovocito un óvulo de un donador normal que tiene las mitocondrias rojas que digamos que son totalmente normales es un núcleo azulito verde no sé qué color es ese digamos normal y a la derecha tenemos un óvulo de una mujer que tiene una enfermedad aquí pone melas en que las mitocondrias amarillas serían las mitocondrias defectuosas entonces lógicamente si esta mujer tiene niños pues cabe una probabilidad bastante importante de que los niños tengan la mutación y que pueda ser patológica y sufrir la enfermedad entonces con vista un poco al futuro de poder tener más hijos que es una de las preguntas que se hace en muchísimas familias pues esta técnica se ha desarrollado en este sentido lo que se hace es eliminar el núcleo este de la célula de la célula donadora se elimina simplemente por aspiración es muy fácil eliminarlo se saca el núcleo de la célula del óvulo de la madre con el melas el núcleo no las mitocondrias solamente el núcleo y entonces se sustituye este núcleo por el núcleo de la paciente entonces como las mitocondrias que tiene son las sanas del donante sano al final vamos a tener un óvulo híbrido que va a tener mitocondrias sanas y el núcleo de la paciente que como no tiene mutaciones por lo menos la que produce melas pues entonces teóricamente los niños tendrían que salir normales esto tiene muchas pegas porque nunca se sabe muy bien si en la aspiración del núcleo de la mujer enferma puede arrastrar mitocondrias o sea que al mismo tiempo que metemos el núcleo podemos estar arrastrando alguna mitocondria y meter alguna mitocondria en el óvulo en el óvulo híbrido el caso es importante es que si se arrastran no serían muchas mitocondrias y casi se asegura que la siguiente generación pues serían individuos normales el problema está que cuando se tiene una mutación en bajo porcentaje de una generación a otra aumenta grandísimamente puede tener una madre con un porcentaje del 5% de la mutación que no tiene ninguna patología esa completamente asintomática y tener un hijo que tenga una mutación al 95% o casi del 100% de moléculas dañadas paso de una generación a otra cambia drásticamente entonces ese sería el problema para los de la siguiente generación estaría diríamos como curada pero en siguientes generaciones no se puede asegurar esto está en marcha el equipo del doctor Turnbull de Newcastle está sobre ello y les han aceptado el gobierno inglés les ha aceptado tres protocolos para hacerlo con mujeres y no sé los resultados hace mucho que no veo a Dr. Turnbull y no sé los resultados pero a lo mejor ni han nacido porque estaba muy hace muy poco que se los permitieron pero es una esperanza digamos que al futuro para los que quieran tener familias que tengan un hijo con una enfermedad poder entre comillas asegurarse que los siguientes hijos puedan ser normales lo bueno de esto es que las mitocondrias solo codifican proteínas de la cadena respiratoria del sistema de fosfoliación oxidativa es decir no afecta a ninguno de los caracteres externos que mostramos todos los caracteres externos que mostramos están codificados en el núcleo con lo cual los niños se parecerían exactamente igual a los padres y a las madres tendrían los caracteres físicos de ellos porque las mitocondrias no afectan absolutamente nada para los caracteres que tenía mitocondria quiero decir no afecta absolutamente nada para los caracteres fenotípicos y creo que eso es todo estos son los monitos que nacieron después de hacer este experimento en los que teóricamente estaban libres de una mutación y esto es el pequeñito grupo de investigación que trabajamos sobre diagnóstico y con esto de las células que son Sonia Esther Eduardo Ruiz que lo conocéis muchísimos y bueno y yo que miro como trabajan los demás muchas gracias gracias